Muy buenos días, nuevamente con su programa Brújula Comunitaria. El día de hoy tendremos, como siempre, una secuencia de los programas anteriores dedicados a lo que es la parte electoral dentro de lo que es el distrito metropolitano. Bueno, hoy comenzaremos con una pequeña reflexión y la llamaré el país de papel. El país de papel porque de eso estamos viviendo. Y no estoy hablando del papel papel que no tenemos, sino del papel moneda. El papel moneda que hoy en día el Banco Central de Venezuela imprime. Imprime sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de sustento real. Eso ha hecho que nuestra economía sea efectivamente una economía de papel. Y digo una economía de papel porque nosotros encontramos a los voceros de este gobierno hablando y presentando en papel cifras. Cifras que realmente en la realidad no existen. Cifras de producción, que vamos a producir, que vamos a hacer, que vamos a ser los primeros, que somos la potencia, que vamos a ser la potencia. Todo ese cuento, puro papel. Puro papel y todo se queda efectivamente en el papel. Lamentablemente lo único que estamos exportando, aparte del petróleo, gracias a Dios, es empresas. Todas las empresas que tenemos aquí en el país, ahora resulta que para ellas es más beneficioso exportar hacia Venezuela. Entonces todas las empresas que teníamos antes, sea en la Colonia, Panamá, todos los países circundecinos, llevando esa fuente de trabajo que teníamos los venezolanos, trasladando esas riquezas que antes se producían en el país hacia afuera, y ahora los venezolanos compramos lo que antes producíamos. Entonces estamos comprando cabilla, aunque digan que no, estamos comprando leche, aunque digan que no, estamos comprando papel y tabla, aunque digan que no, estamos comprando de todo. Más del 50% ha aumentado la importación de productos que antes, antes de que este gobierno surgiera, el país apenas consumía un 26% de productos importados. Hoy en día supera, con creces, eso duplica y triplica esa importación de lo que hoy en día consumimos, traemos macarabotas de otros países, traemos arroz de otros países, y como dije, lo único que exportamos es petróleo y empresas que antes eran el sustento de nuestro bienestar económico. Entonces por eso digo, vivimos realmente hoy en día en un país de papel, un país donde, como dicen bien nuestros abuelos, el papel aguanta todo, y eso es lo que estará aguantando. ¿Será que el país y el pueblo serán de papel? Yo no creo. Así que tengan cuidado que el país y ese pueblo no es de papel, y ese no aguanta todo. Así que nos vemos en la próxima reflexión, el próximo miércoles. Hoy le vamos a dar, aparte de lo que acabamos de decir, vamos a darle la bienvenida a Gustavo Ruiz, quien es candidato al municipio de Sucre, candidato a concejal, y con ello vamos a tener una pequeña y amena conversación de cuáles son sus ideas, qué es lo que lleva, de dónde viene, hacia dónde va, y cuál es su pensamiento, qué es lo que va a aportar como futuro concejal del municipio de Sucre, que como dice el mismo Gustavo, con el favor de Dios, y con el favor de los electores, puesto que Gustavo va dentro de lo que se llama el voto lista, es el segundo en la lista, como ya hemos hablado de lo que es este método proporcional de elección, un segundo en la lista dentro del municipio de Sucre, que se puede decir que es un candidato, como se dice en el arco político, así que bienvenido a este programa Gustavo. Gracias Maximiliano, buen día, muchas gracias por esta invitación, un saludo a todos. Vamos a comenzar a ver, como un candidato lista, significa que tú debes tener una visión amplia del municipio, un poco diferente a lo que serían esos candidatos nominales que son circuitales, en tu caso tienes que abordar casi como un alcalde el pensamiento legislativo del municipio. Bueno, yo pienso que cualquier concejal, indistintamente que sea por listo o por circuito, debe tener una visión global del municipio, debe conocer los problemas de los distintos sectores. Estas elecciones por circuito, esta combinación electoral que tiene Venezuela, donde se eligen concejales o se eligen parlamentarios a nivel regional y nacional inclusive, por circuito y por listas, lo que ha procurado de alguna manera es dejar un poquito de representación proporcional a las organizaciones políticas que concurren. No es el mejor método, pero es el que en este momento existe y con esas reglas de juego nosotros estamos también participando. Como concejal y como activista político, como dirigente social, como dirigente comunitario del municipio de Sucre desde los años en que yo estaba en el liceo, en la técnica de Leonardo Infante de Campo Rico, Bueno, me he vinculado a los problemas de la comunidad distintos, diferentes siempre en los distintos momentos, en las distintas épocas. Actualmente, viendo con muchísima preocupación el deterioro muy marcado de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Sucre, por distintas razones o por distintas causas, quien vive en Petare, por decirlo de una manera coloquial, está siendo afectado hoy por hoy por problemas de delincuencia, por problemas de aseo, por problemas de movilidad, de un transporte público con muy baja calidad de servicio y los problemas además comunes, ya tú comentabas en tu reflexión acerca de los problemas económicos, desabastecimiento, alto costo de la vida, etc. ¿Qué le debe corresponder entonces a un concejal? ¿Cuál debe ser el rol de un concejal entonces para con su comunidad? Desde mi punto de vista, en primer lugar, ser la voz de los que no tienen voz, procurar ser el intérprete de las comunidades, procurar acercarnos a los problemas de las comunidades, ser sus voceros, buscar las vías para que se canalicen las soluciones de esos problemas, hacerle el seguimiento, lo que hoy se llama la contraloría social, pero que nosotros la podemos ejecutar perfectamente porque es una de las competencias que tienen los concejales de acuerdo a la ley del poder público municipal y ser unos elementos o ser unos vehículos de transformación de la realidad de nuestras comunidades. Yo le apuesto a que vienen cuatro muy buenos años para el municipio de Sucre. Cuatro años de gestión que debe ser marcada o debe estar caracterizada por la honestidad, por la pulcritud en el manejo de la cosa pública, por un lado, pero también por la eficiencia, por la eficacia, por poder dar verdaderamente respuesta a los problemas de la gente, que no todo el mundo entiende cuáles son las razones para no alcanzar las soluciones. Hoy por hoy ya es un lugar común en la discusión política en los distintos sectores del municipio que la correlación de fuerzas que actualmente tiene la Cámara Municipal de Petare no se corresponde con la realidad política y social del municipio. 12 concejales afectos al proceso contra uno solo que se identifica con la oposición. Esa no es la composición real ni representa el peso proporcional del municipio. Creemos que después del mes de diciembre será otra la realidad. En primer lugar, la oposición va seguramente a paso firme, construyendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho compromiso, la mayoría en la Cámara Municipal. Una mayoría para mejorar la gestión del alcalde Carlos Ocariz. Una mayoría para que las comunidades obtengan respuestas a sus problemas. Una mayoría no para la revancha. Una mayoría no para hacernos los oídos sordos porque las quejas puedan ser achacables a la gestión con la que estamos identificados. Muy por el contrario, a veces la mejor ayuda que se le puede dar a un gobernante a quien tiene la responsabilidad, en este caso Carlos Ocariz, de llevar adelante las riendas del municipio es, a lo mejor, la crítica. La crítica constructiva, el alerta, el apoyo con legislación, el apoyo con gestión municipal, edilicia. Pero al fin y al cabo siempre alerta para que no nos desviemos del objetivo fundamental que es servirle a nuestras comunidades. ¿Cómo te vincularías entonces tú como concejal con las comunidades? Bueno, en primer lugar creo mucho en la participación. Una de las cosas que hay que reconocerles a la Constitución de 1999, que es la Constitución de todos, que no es la Constitución de un solo partido político, es la de todos, está suscrita así, ese es el pacto social que tenemos y con ese manto debemos arroparnos todos. Una de las grandes ventajas, uno de los grandes aportes que ha traído esa Constitución de 1999, definitivamente fue la manera como garantiza la participación. Pero no la participación que es definida desde la cúpula, desde el cogollo, desde Miraflores, para decirnos cómo debemos participar, sino la participación genuina, la que viene de abajo hacia arriba. Entonces yo estoy muy consustanciado con eso. Hemos militado en partidos políticos desde hace mucho tiempo, yo milito en Acción Democrática como militante inscrito desde 1977, como activista de Acción Democrática desde 1972 cuando estaba en el liceo, en los centros estudiantes. Y diría que genéticamente desde que nací, porque vengo de una deca de padre y madre de eco. Pero una de las cosas que se aprende en la política precisamente es a que los logros, los triunfos, se van construyendo sólidamente con trabajo desde abajo, desde la base. Y a eso es a lo que yo me comprometo y en lo que estoy absolutamente dispuesto y seguro que voy a cumplir, que es el trabajo con la base, con las comunidades, a delinear políticas, a determinar prioridades. Muchos son a veces los problemas de las comunidades, pero hay que tener también prioridades. Y también hay que ser un doctor, un educador, un orientador para que la comunidad también sepa cómo puede y debe participar. Y en este sentido, de muchas maneras. No solamente alzando la voz, no solamente asistiendo a asambleas, sino también preparando proyectos, haciendo estudios, levantando censos informativos, cuantitativos, de los problemas, de sus comunidades, con eso que llaman ahora la contraloría social, que siempre ha sido la voz, bueno, la voz de protesta, la contraloría social. No hay otra manera de controlar socialmente a ninguna gestión pública, sino a través de la voz del ciudadano, que se exprese libremente y que se garantice esa expresión. Ahora, esa participación que efectivamente está plasmada en nuestra Constitución, hay una a la cual le tengo, al menos, que han tenido los representantes de los gobiernos municipales y es el cabildo abierto. ¿Tú parece ser que es un monstruo de siete cabezas al cual muchas veces las autoridades municipales sienten cierta comprensión? ¿Qué opinas tú? Sí, porque la tendencia del cabildo abierto es convertir lo que es una expresión también de ejercicio participativo y democrático en algo asambleario que termina además en nada, que no lleva a conclusiones específicas y que no tiene resultados concretos. El cabildo abierto es una manera de participar. El mejor cabildo abierto es el que se planifica, el que tiene un tema específico. El que ha predeterminado quiénes van a ser los voceros o quiénes van a intervenir en nombre de las comunidades y entre ellos, qué aspectos, qué puntos de los diversos problemas que puede tener una comunidad o de las diversas aristas que puede tener inclusive un problema, qué punto van a tratar. ¿Por qué debe existir esa metodología? Bueno, porque en todo proceso de comunicación masiva tiene que haber unas reglas de juego mínimas para poder ser eficientes en el trabajo del Consejo Municipal, los ediles deben tener un reglamento interno de debate. Para la realización de los cabildos abiertos debe haber una reglamentación, debe haber una forma de conducirlo y de llevarlo a cabo para que al final de la sesión del cabildo abierto se tengan conclusiones específicas, recomendaciones, sugerencias, propuestas, que además no concluyen en ese cabildo abierto. Porque todo ese resultado debe ser expresado, si es por la vía de los acuerdos, si es por la vía de las ordenanzas o de la participación de los concejales en sus respectivas sesiones ordinarias de Cámara. Bueno, para legislar con una ordenanza si eso era lo requerido, para hacer la actuación que le corresponda a los concejales como cuerpo colegiado. Y también para que esas conclusiones también sean expresión o se le dé respuesta de parte del Ejecutivo. Y muchas veces los problemas de la gente no son exclusivamente del ámbito municipal, de la competencia municipal. Muchas veces son competencias concurrentes con la gobernación del Estado, con cualquiera de los entes del poder público nacional. Entonces, ese cabildo abierto debe ser la manera o debe ser el primer paso para que de alguna manera se instrumente la forma como debe abordarse ese problema. Y si es con la participación de otros entes del sector público, regional o nacional, bueno, que se establezcan los mecanismos, cómo se les hace llegar a ellos los comentarios, las críticas, las propuestas, y cómo se le va haciendo seguimiento y cómo se va recibiendo ese resultado. Esa Venezuela es posible. Esa Venezuela donde todos nos entendamos es posible, pero definitivamente depende de los actores. no depende exclusivamente del gobierno, aunque tiene una gran responsabilidad, porque, bueno, controlan buena parte del poder real, fáctico, para poder gobernar. Sino depende también de que todos nos sentemos con disposición a llegar a acuerdos y con disposición a construir soluciones. Definitivamente a nuestros electores del municipio sur les tengo que decir que la cámara que vamos a tener después del 8 de diciembre será de un... Gracias. Gracias por lo que me toca. ...como es el grupo del invitado que tenemos hoy, que estoy seguro que todos los que han escuchado maneja lo que es la municipalidad, cosa importantísima en un concejal, puesto que muchas veces llegan personas a esos puestos sin tener no solamente experiencia, pero por lo menos el conocimiento y eso es lo que estamos de verdad o lo que está transmitiendo en este momento Gustavo Ruiz a nuestros electores, es decir, ese conocimiento de, por ejemplo, pocas veces dentro del programa habían explicado con tanta claridad y simpleza cómo se... cómo participa la población en un cabildo abierto. Que no es la única vía de participación de la comunidad. Pero es una de las más dejadas hacia un lado. Y ciertamente tienes tu razón a la que se le tiene más miedo. Sí, porque generalmente por supuesto es difícil para controlar y tal vez y tal vez un defecto que han tenido quienes gobiernan y no estoy hablando solamente de este periodo, pareciera que se forma parte de la naturaleza de quienes gobiernan, que son de piel muy dura para conquistar el cargo, pero de piel muy sensible para administrarlo y cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier observación ofende porque pareciera que quien está detentando el poder tiene también el privilegio de hacer las cosas en su visión. Por supuesto que tiene una gran responsabilidad y por supuesto que debe imprimirle sus conocimientos, su experiencia, su visión, su ideología, todos esos elementos que hacen particularmente diferente una gestión de otra, pero en ningún lado a nadie le quita estar siempre abierto, ojo abierto, oídos abiertos al clamor, a la crítica, al comentario, a la observación de la gente, sobre todo cuando somos electos por un voto popular y es que también en las comunidades que ayer comentábamos en un encuentro en la organización Palo Verde al final de una actividad electoral que tenemos ayer allá, comentábamos la gran riqueza que tienen las comunidades en recursos humanos, ahí hay profesionales de todo tipo, economistas, abogados, ingenieros, gente de la Fuerza Armada que conoce muy bien también la formación, el orden, la manera como puede a veces abordarse problemas tan difíciles como por ejemplo la seguridad y bueno, esos recursos humanos se pierden en parte porque no son tomados en cuenta, no son escuchados, yo creo que una democracia participativa debe abrir los canales de comunicación y de participación para que se creen o instancias o mesas de trabajo o consejos asesores donde los vecinos tengan la oportunidad de hacer planteamientos, de desarrollar proyectos, de hacer presentaciones verdaderamente densas y conociendo ellos el problema porque lo están viviendo en sus propias comunidades seguramente van a tener un aporte muy interesante y muy importante que hacer y un buen gobernante debe escuchar ese tipo de aporte y seguramente va a tener éxito. Seguro que sí. Entonces, realmente es el punto más excelente para nuestros electores del municipio Sucre del estado de Miranda acerca de esta riqueza que tenemos. Entonces, Gustavo, te dejo las cámaras para que hables con tus electores y lleves el mensaje que crea conveniente para el municipio. Bueno, se me ocurre en primer lugar invitarlos a una cita importantísima de país, una cita importantísima de venezolano, una cita importantísima de ciudadano, una cita importantísima si me permiten el término de petareño, de gente del municipio Sucre. El próximo 8 de diciembre nosotros tenemos una gran responsabilidad que es la de darle la oportunidad a un grupo de concejales y a un alcalde a que lleven los destinos del municipio para afrontar los problemas, para buscarle soluciones eficientes a los problemas que nos aquejan día a día. Esa es una buena ocasión para participar, es una buena ocasión para decirle al mundo y para decirnos a nosotros mismos que en la unidad está la fuerza, que en la unidad está el futuro del éxito, del destino de nuestros municipios. y también una convocatoria para reafirmar los valores democráticos y de libertad del venezolano. Es la oportunidad de decirle no a esas cosas que nos molestan, a esos problemas que nos agobian, a esas actitudes violentas que nos dividen. Es la oportunidad de decirle sí al futuro, a la paz y a la democracia. De tal manera que esta es una convocatoria a salir a la calle, pero democráticamente, y a ejercer con conciencia y con libertad el derecho al voto. Te invito entonces a que construyamos juntos esa unidad. Bueno, con todas estas palabras no me quedaba que visitarnos para el próximo miércoles este es un programa y que debe ser nuestros televidentes en brújula comunitaria. Como vemos, cada día subimos. ¡Gracias!